Les explico, les explico. Esto se recarga dándole click, así. Una paja. Ya la cargué. Bien que tiene experiencia y está que sufre, dice. No mames. Oiga, sí se escucha algo, eh. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cagaron. Por eso estás muerto, por eso estás muerto. Oye, oye, tiene vela, tiene vela. Tenía unas pastillas buenas, bro. ¡No, se murió Don Coo!